Hola como están Mi nombre es Efra Narvés Zanabria Hoy continuaremos con este cuarto capítulo Acerca del curso medio De Geniolinos Utilizando Debian ¿Qué veremos el día de hoy? Hoy veremos la gestión de discos con el comando FDICS La verificación de discos con el comando FILE SYSTEM CHECK o FSCK Y veremos El El comando O la unidad swap como tal Bueno Empecemos ¿Qué es Una gestión de discos? Primero Nosotros debemos de saber Qué discos vamos a utilizar Segundo Para qué lo vamos a utilizar Para así mismo darle Una estructura al disco adecuada Porque recorremos Que no es lo mismo un disco adaptado Para un Una unidad de almacenamiento Como un disco adaptado Para una base de datos Llámese Postgre Llámese MySQL Llámese Oracle ¿Listo? Bueno Tenemos diferentes discos Que los que se destacan Los SSD Por su alto rendimiento Y los discos convencionales O SCOCI Que son discos mecánicos Para los servidores Que llegan hasta una velocidad De las 15.000 Revoluciones por minuto En los comunes Tenemos el comando FDICS Y el comando FALSIST CHECK O FSSK El FDICS El primero Me permitirá a mí Verificar O adaptar Un disco duro Según sean mis necesidades Si va a ser un disco duro Para Linux Si va a ser un disco duro Para Windows Si va a ser un disco duro Que se va a funcionar Como write O va a ser un disco duro Que va a funcionar Como LVM O va a ser una unidad swap Etcétera Con este comando Me permite realizar Todas estas actividades Adaptar el disco Según las necesidades O según lo que yo voy a realizar Y por último Tenemos el comando FSCK El cual Me permitirá a mí Verificar la integridad De mi disco duro Con su sistema de archivos Por último Veremos lo que es La unidad swap La unidad swap Se hace referencia A una unidad de intercambio La cual funciona Como una especie De memoria RAM ¿Listo? Nosotros no habíamos creado Una unidad swap En el módulo O en el curso básico De Genio Linux Que los invito A que lo visiten Aquí ya la vamos a crear ¿Vale? Bueno Empecemos Vamos a ingresar A nuestro servidor A nuestra máquina virtual En este momento Creo que es esta la IP Si no es la IP Vamos a verificar 016 Y como no se permite Ingresar por el usuario Root Que sea por este ¿Será que está normal? Si está completamente normal Listo Ahora si Empecemos Primero Dice que La gestión de disco Con el comando FDX El comando FDX Por si solo Si nosotros Lo ejecutamos FDX Este comando Solamente funciona Con Con Debian V con Debian No con root Que pena Vamos a listar Cuáles son los discos duros En este momento En mi sistema Vamos a ver Cuál es un acá Con la opción Guión L Dice que tenemos Un disco de CDA El cual se encuentra Particionado De esta manera Dice que tenemos Una extendida Una de boot Un LBM Vemos que tenemos Una SDB Que no contiene Particiones válidas Y ya Este es el mapeo Que me hace Al LBM Si yo quiero hacer Más concreto Vamos a utilizar Un filtro Que me usa solamente Los que empiecen Con SD Entonces acá vemos Que el SDB No contiene Una tabla De particiones válidas Y el SD así Listo Ok Vamos a hacer Más específico A ver si me lo muestra Bueno acá también Tenemos el SDB Que tiene una capacidad De 8 GB Y que no tiene Una partición Es válida O sea lo tengo disponible Vamos a verificar Con el comando DF Guión H Y bueno DF no más No nos compliquemos Vamos a ver Si encontramos El SD ahí Pues no encontramos En ningún lado El SDB Esto es más que todo Por la cuestión De que está En un volumen Lógico Con LVM Bueno Entonces vamos a ver Vamos a trabajar Sobre el discobro SDB Entonces para Trajarse Un discobro Solamente oprimimos Escribimos El comando Fdix Indicándole El discobro Sobre el cual Vamos a trabajar Me dice Que el discobro Efectivamente No tiene una tabla De particiones Válida Vamos a empezar A trabajar Sobre Con el comando Fdix Me indica Que para tener Ayudas Con el comando M Para poder Imprimir La tabla De particiones Que tiene Actual El discobro Primo La P Imprime La tabla De particiones Cierto Doy enter Y me dice Que el disco En la actualidad No tiene Una tabla De particiones O sea Que está Disponible Para utilizarlo La N Para añadir Una partición Imprime Este menú Acá Con la L Podemos observar Cuáles son Las particiones O El conjunto De particiones Que acepta Mi genio Linus Vemos que viene Desde el FAT12 FAT32 Para Zen Para Linus Que es la 83 La normal Para Rides Para LVM Etc Digamos Tenemos acá La linus LVM Que es la 8E Tenemos Que es la Linus Que es la 83 Tenemos Que es la Linus Swap Que es la 82 Vamos a ver Si encontramos Por acá La Rides Si me acuerdo Es 8 O algo Vamos a ver Tan 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 No recuerdo muy bien Cuál de Que es para Rides Vamos a buscarla Ah mire Linus Write Aquí lo tenemos Entonces vamos a Vamos a Que vamos A Se me olvidó A preparar Nuestro Nuestro Que Nuestro 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 Nuevamente Vamos a imprimir Que es lo que tenemos No tenemos nada Le decimos que vamos a crear Un nuevo tipo de partición Le decimos que una partición Primaria Con la P O con la S Extendida Recordemos que podemos Crear hasta 4 unidades primarias En un disco En un disco sencillo Por así decirlo O en un disco ¿Cómo se llama? Un disco De platos O mecánico Tenemos La primaria Acá le damos Enter Acá me indica Que cuál va a ser El primer sector Lo doy Enter Intento utilizarlo todo Me interesa utilizarlo todo Si yo quiero utilizarlo Menos tamaño Lo puedo indicar Acá al final Puedo colocarle Gigas O O Megas O lo que yo deseo Directamente al sector Y le digo que se me va a utilizar Todo O sea solamente con un Enter Le estoy indicando Que me va a utilizar Absolutamente todo el sistema Si lo imprimo O si muestro Lo que voy a hacer Me indica La partición Que acabo de crear Pero ojo Acá tenemos Una anotación Esto lo hago en memoria Esto no lo escribo Todavía en mi discurso Esto todavía está en memoria Para poderlo escribir En memoria Solamente tengo que Oprimir la tecla W Que escribe La tabla de particiones En el disco Y me salgo Vamos a hacerlo Escribirle W Y listo Ya tengo mi disco Disponible Para empezar a utilizarlo Pero Todavía no Está formateado Cosa que vamos a hacer Más adelante Bueno Vamos a formatear Mi disco En este momento El comando Para formatear Es el MakeFileSystem O MKFS Si yo lo hago Unmana De este comando Voy a ver Que puedo tener Varias opciones El tipo de partición El tipo de formateo Que voy a realizar Entre los cuales Se encuentran El DOS El Extension 4 El MS2S El BFAT Para más que Eso utiliza Más que todo Para memorias O USB Que esté entre Windows y Linux Que mantengan Entre eso ambos Pero si solamente Manejamos Linux Les recomiendo Que utilicemos El MakeFileSystem Extension 4 Vamos a utilizarlo De las dos maneras MakeFileSystem.extension 4 Le indico Mi dispositivo SDB1 No le indique Cual era Y automáticamente Me empezará A formatear Mi disco Recordemos Que yo preparé Mi disco duro Con la partición G.newlinux Vale Para poderlo Formatear Como un Extension 4 Vale Listo Entonces vamos a ver Otra vez nuevamente Con el comando FDX Y vemos Que efectivamente Mi disco Ya está formateado Ya lo puedo empezar A utilizar Pero no está montado F-H Vemos que todavía No tengo en ningún lado Mi disco duro montado Vamos a montarlo Vamos a crear Un nuevo directorio Vamos a irnos A mi directorio MKDIR disco Va a montar En este momento SDB1 En disco Ahora si vamos F-DH Y vemos que El SDB1 Ya está montado En esa carpeta Y la cantidad De información Que está siendo utilizada Ya lo puedo empezar A trabajar Ya se ingreso A disco Va a hacer un Touch A unos cuantos Archivos File1 File2 File3 File4 Voy a listarlo Efectivamente Ya tengo Información Dentro de mi disco Si yo desmonto Vamos a hacerle Un Un mount SDB1 Si ingreso Nuevamente A la carpeta Ya no tengo Esa información Ven Porque esa información Está dentro De mi disco Si lo volvamos A montar Para currar Que la información Siga ahí Efectivamente Un pequeño error Listo Vemos que Si ingresamos Nuevamente A disco Ya tengo Nuevamente Mi información Ok Ya he formatado Mi disco Ya lo tengo Para poderlo Trabajar Pero digamos Que mi disco Duro Tiene algunos Tipos de Problemas De lectura Digamos Que intenta Describir Un archivo Y se daña O no me lo guarda O me genera Algún tipo De error Para eso Existe El comando File system Check O fsk Que pues De forma Predeterminada Me va a mostrar Pues obviamente Su versión Etc Pero yo Para poderlo Utilizar Debo De indicarle La partición O el disco Que voy a Que voy a Que voy a Verificar Vamos a verificar Este disco Dice que Está en uso Se recomienda Que con el comando File system Check O fsk Lo utilicemos Con un disco O que no Este montado O que se realice Este comando Al iniciar El sistema Bueno Entonces Vamos a Indicarle Primero Cuando File system Check De forma Automática Me detecta El tipo De partición O el tipo De Sistema Archivos Extension 4 Extension 3 NTFS Bifat Etc Pero yo Lo puedo También Indicar Con un Punto El tipo De Sistema Archivos Que tiene Este disco Seguro En este momento Me interesa Desmontar Vamos a Desmontarlo Para poder Hacer la Verificación Ahora si Y vemos Que El empezará A realizar Una comprobación Sobre el disco Bueno Pero es como Esta es Esta es El disco Como tal Y te voy a hacer Sobre el trago Sobre la partición Que está Preformatía O formatía Con extension 4 Entonces Se la Indico Vale Bueno Vamos a Indicarle Que con la Opción Verbose Y force Para que se Fuerza la Verificación Del dispositivo Del disco Duro Y la Verbose Para que Demuestre Que es lo Que está Haciendo Entonces Miremos Que con La opción Verbose Me está Arrojando La Información Verificación De nodos Verificación De la Estructura De directorios Revisando La conectividad De directorios Etcétera Y La cantidad De archivos Que están Verificando Archivos Dañados Archivos Buenos Etcétera Si se Encuentra Algún Archivo Dañado O Alguna Estructura De Directorios Dañada El Automáticamente Intenta Reconstruirlo Y los Que no Puedan Reconstruir Los archivos Que se Dañaron O sea O que Se dañaron O que Se dañaron Me los Manda Ya les Muestro Voy a Montar Nuevamente Mi Disco Me Los Manda A un Directorio Que se Llama Loads Mas Fonts Ingreso A ese En este Directorio Se le Aguarda Todos Aquellos Archivos Que no Se pudieron Reconstruir O que Encontrar Los Desperdidos Listo Vamos A Salirnos Vamos A Desmontar Nuevamente Mi Disco Vamos A Listo Vamos A Ingresar Nuevamente Con El Comando De FedEx A Dicho Disco Duro Cierto Imprimo Lo que Tiene En Pantalla O Eliminarlo Con La Opción D Imprimo Nuevamente No Tengo Nada Esta Voy a Crear Una Nueva Partición Así Le Va a Hacer Una Primaria Va A Hacer La Partición Número Uno El Primer Sector Va A Ser Este Digamos Que De 8 Gigas Va A Ser De 4 Gigas Tengo Que Acá La Embarré Es Con Más 4 G Imprimo Y Me Dice Desde Donde Va Hasta Donde Va Cuántos Bloques Están Utilizando Etc Es Una Partición Tipo linux Vale Entonces En Si Hagamos Una Nueva Partición Primaria 2 A Me Dice Que Desde Donde Va Empezar Hasta Donde Pueda Ir Entonces Ya Le Indico Que Va A Ser Desde El Principio Hasta El Final Completo Y A Tengo Dos Particiones Cada Una De 4 Gigas Bueno En Real De 4 Gigas Por Ahí Unas La Primera De 4 Gigas La Segunda Puede Ser De 3 Algo Ya Tenemos Nuestra Partición Creada Le Damos W Para Escribir Y Salir Nos En Este Momento Si Yo Vuelvo A Ingresar Ya Tengo Dos Particiones Creadas Para Empezar A Trabajar El SDB1 Y SDB2 Pero Digamos Que Mi Sistema No Va A Ser Un Sistema Que Vaya Utilizar Solamente Discos Apartes Como Lo Sino Que Mi Sistema Utilizar Un Write Entonces Digamos Nosotros Nos interesa En este Momento Cambiar El Sistema De Archivos O El Tipo De Si El Tipo De Sistema De Archivos Que va A ser Utilizado Digamos Va a ser Linux Y acá Linux Lo Quiero Cambiar Para Write Le 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 Primero La Tecla T La Partición Número 1 Vamos A ver Cuáles Son Los códigos Entonces Para Write Tenemos FD Si imprimo Ya tengo Una Partición Lista Para Trabajar Con Write Vamos a Hacer lo Mismo Con La Otra Vamos a Hacerle T Tipo Indicar La Partición Número 2 A decirle Que es O Nuevamente FD Para Write Imprimo Y efectivamente Ya lo Tengo Para Trabajar Como Write Le Escribo Los Cambios Y Listo Ya Tengo Mi Disco Duros Funcionando O Trabajando Para Ser Write En Este Mento Vamos a Tocar Write Lo Veremos En El Próximo Capítulo A Continuación Que Nos Interesa A Nosotros Ya Vimos Como Podemos Cambiar Nosotros Una Una Que Un Sistema Archivos Vamos a Ver Un Print Acá No Tengo Nada Vamos a Crear Una Nueva Primaria Uno Todo Todo Vamos a Utilizar Todo El Disco Está Para Linux Efectivamente Ya Lo Tengo Preparado Vamos A Formatearlo Nuevamente Vamos a Hacer Un Make File System Tipo Extension 4 Aunque Esto Lo Podemos Cambiar Por Esto Y Listo Ya Tenemos Nuevamente Nuestro Sistema Es De Nuestro Discuro Listo Para Trabajar Cierto Entonces Vamos A Montarlo En Disco Listo Ya Tenemos Nuestro Disco Preparado Para Trabajar Vamos A Dar Un DF Raya H Vamos A Ver Que Efectivamente Ya Está Dentro Pero Nos Preguntamos Cómo Hacemos Para Que Ese Discuro Inicie Cuando Está Arrancando Mi Sistema Para Ello Tenemos El 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 Archivo F Setup Vamos A Darle Acá Un Via F Setup Entre Tc F Setup Y Vemos Que Acá Tenemos Este Archivo Cual Me Indica El Orden Que Debe Arrancar No El Orden Sino Que Dispositivos Externos O Dispositivos Internos Como Discos Duros Se Van A Montar Al Arranque El Sistema Listo Esto Lo Vimos Nosotros En El Primer Curso En El Curso Básico Pero Lo Que Vamos A Ver En Esta Ocación Es Como Montar Un Disco Con Su U U ID Vale Porque La Finalidad De Esto Porque Si Nosotros Montamos Un Disco Duro Con Lo Que Nos Miramos Con Digamos Que Con Lo Que Nos Miramos Con Con El Nombre El Disco Digamos Slash Dep Slash Sdb1 Si nosotros Lo hacemos De esta Manera Digamos Si nosotros Hacemos De esta Manera Que El Disco Duro Empiece Sdb1 Le decimos Que va a Montar En Root En Disco Le decimos Que De extension 4 Le decimos Que va a Ser Va a Arrancar De Forma Default Y se Van a Comprobar Las Y se Va a Comprobar El sistema De archivos Que Tenga Que Este Bien O sea Que 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 Me Corro El sistema De archivos Un File System Check Al Inizar El Sistema Pero Esto Que Nosotros Estamos Colocando Acá Esto Que Ustedes Ven Acá Esto Que Pasa Con Esto Que En Ocasiones Cuando Tenemos Un Disco Un Sistema Un Servidor Con Muchos Archivos Con Muchos Discos Duros Esto No Es Recomendable Vale Entonces Que Se Recomienda Hacer Con Esto Se Recomienda Utilizar El UUID Como Usted Lo Ven Acá Arriba Vale Entonces Nosotros Como Sabemos El UUID De Un Disco Vamos A Salernos De Acá Un Momentico Entonces Tenemos Diferentes Herramientas Para Saber El UUID Un Disco Primo Tenemos El SHW Que Si Nosotros Lo Imprimimos Vamos A Pasarlo A Un Comando Como Es Para Poderlo Ver Vamos Acá A Buscar El Disco Duro Vienen Vienen Esto Es Engorroso Serlo Con En Este Comando Tenemos Que Ponernos A Buscar Vamos A Mirar Vamos A Mirar Listo Acá Tenemos El Disco 1 Tenemos Que Es Este Disco 1 Que Acabamos De Montar Porque El Disco 0 Si Es Tenemos Acá Ya Con Con El E M El Tamaño Etc Y Acá Tenemos El Dix 1 Cual Es El UU ID En Nuestro Disco Veámoslo Acá Listo Nosotros Copiando Esto Ya Tenemos El UU ID Para Poderlo Colocar En Vez De Colocar D S DB 1 Podemos Colocar El UU ID Vamos A Hacerlo Vamos A Hacer Un Mount De Disco Efectivamente Me lo Montó Efectivamente Entonces Vamos A Hacerle Un Mount De Tipo Extension 4 Decimos Que UID Es Igual A Esto Y Lo Va Montar En Disco Vamos Ver Si Efectivamente Me lo Montó Efectivamente Me Montó El Disco Duro SDB1 En La Partición O En La Carpeta Que Tenía Preparada Para Este Ven Entonces Esto Es Muy Importante Conocerlo El UUID Pero Que Otras Maneras Existen Tenemos El VL Kit Si no estoy mal Que me dice El UUID De Cada Un Disco Miremos Acá Este Me dice Cuál Es El UUID Y Es El Tipo De Sistema Archivos Cierto Cual Que Otro Tenemos Nosotros Sabemos Que Nosotros Tenemos Varios En Linux Sabemos Que Nosotros Tenemos Archivos Que Hacen La Bueno Dicho Que Todos Los Dispositivos En Linux Son Archivos Y Esos Archivos Contienen La Información Del Disco De Cualquier Disco Como Tal Entonces Nosotros Podemos Tener Esa Información Desde Unos Archivos O Tener El UUID Del Disco Desde Unos Archivos Específicos Desde Donde Están Esos Archivos Primero Que Vamos A Engrasar Acá Al Comando CD Vamos A Hacer Un Listado Para Que Ustedes Más O Menos Se En Cuenta Y Se En Dep Dix By By UUID Y Me Lista Vamos A ver No se Puede Acceder A la Opción L Que Pena Y Me Lista El UUID De Cada Uno De Los Discos Vemos Acá Que Está Apuntando Al SDB1 S Está Apuntando Al S DA1 Está Apuntando A Las LBM Etc Esa es otra De las Maneras También Fácil De Obtener Nuestro UID Pues Obviamente Es recomendable Este Mucho Más Fácil Listo Ya Tenemos Que El FDX Ya Tenemos El File System Check Y El Tema La Unidad Swap Vale Bueno Ah No El Tema La Unidad Swap No Lo Hemos Tocado Estamos Hasta Ahora Hasta El File System Check Bueno Ahora Si Con la Unidad Swap ¿Qué es la Unidad Swap? La Unidad Swap Esto Es Un Espacio Intercambio Parecido A una Memoria RAM Pero Que Está En El Disco Duro La Memoria RAM Se Recomienda Que Sea Igual A La Memoria RAM Del Servidor Siempre Cuando Tenga Más De 4 Gigas Así Que Si Mi Servidor Tiene 4 Gigas La Unidad Swap Es Recomendable Tenerla De 4 Gigas Si Tiene Menos De 4 Gigas Se Recomienda Tenerla El Doble Osea Si Mi Servidor Tiene 3 Gigas De Real Memoria RAM La Unidad Swap Se Recomienda Tenerla De 6 Gigas Vale La Unidad Swap La Podemos Haber Creado Al Instalar Nuestro Sistema Operativo Yo Normalmente No Lo Realizo De Esa Manera Yo Normalmente Lo Realizo Que La Unidad Swap La Configuro En Un Archivo Que Es Lo Que Vamos A Ver En Este Previcio Momento Entonces Vamos A Ver Que No Tengo Ninguna Unidad Swap En Este Momento Crear Mi Sistema Tengo Una Memoria RAM De 1 Gigas Las Cuales Estamos Utilizando 89 Megas Y Tenemos Libre Esto La Unidad Swap Entonces ¿Cómo Hacemos Para Crear Una Unidad Swap Antes De Memoramiento De La Unidad Swap O Una Memoria RAM Se Cargan Los Programas Para Su Prosterior Utilización Por El Usuario En Ciertos Lotes En Ciertos Bloques Y En Ciertos Identificadores Cierto La Unidad RAM Tiene Una Estructura Estándar Para Cargar Los Archivos De Ahí Para Colocarlos En Memoria Por Así Decirlo Por Default En En Geni Linus La Se Viene Predeterminado Cuando se Crea La Unidad Swap Se Viene Predeterminado Que Utilice Lo Que Más Pueda La Unidad Swap La idea No Es Que Se Utilice Lo Que Más Pueda La Es Que Solamente Utilice La Unidad Swap Siempre Y Cuando Sea Necesario Vamos A ver Si 018 Me Cambio IP Tengo Que Pegar Una Pequeñera Desconectada Vamos A ver Control No me Puedo Conectar Verdad Pero Se Le Está Haciendo Con El 018 De Bien Vamos A ver Zoom Listo Ahora si Vamos A ver Volver Nuevamente Para Mi Para Mi Vector Bueno Continuamos Con el Tema La No Ad Swap Entonces Nosotros Como Hacemos Para Cambiar La Prioridad En Nuestra En La Utilización De La Unidad Swap Primero Vamos A Ingresar A Un Archivo Que Llama SIT CTL Bueno Aunque Ahí Lo Liste Vamos A ver No Está No Está No Está No Está Entonces Nosotros Como Establecemos La Utilización De Memoria Vamos Vamos Editar Es Así Que Pena Ahorita Si SIT CTL .com Vamos A Edirnos Al Final Del Archivo Ok Acá 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 Vamos a insertar Acá Acá Vamos a insertar Que El 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 área de intercambio Tenga Un Un Valor De Al 10 Esto Con Con Finalidad O Con La Tarea De que le dé Prioridad A la Memoria RAM Que Si primero Utiliza la Memoria RAM De nuestro Sistema Y que Ya Sigue Esto Estrictamente Necesario Me Utiliza la Memoria SAP De resto De resto No más Entonces vamos a ver Vamos a salirnos De esta parte Ya hemos escrito Que es Va a ser 10 Recargamos Esto Para que me tome Los cambios Pero aún No hemos creado Nuestra memoria Swap Aún sigue En cero Cierto Entonces Nosotros ahora Cómo hacemos Para crear Una Una Swap En un Archivo Ok Lo primero Que nosotros Debemos De ubicar Es Donde Va a Crear La Swap Si La vamos A Crear En Un Archivo Aparte O La vamos A crear Directamente En la Raíz O En Una Carpeta Compartida O Lo Que Sea Yo Lo Recomiendo Que Siempre Sea En La Raíz Vamos A Crearla Acá Vamos A Crearla Acá No Qué Un Archivo Que Se llame Swap Pero Nos interesa Escribir Que ese archivo Tenga Cierto Tamaño Cierto Y Nosotros Cómo Definimos Que un Archivo Tenga Cierto Tamaño Con El Comando DD Entonces Con El Comando DD Le Un Archivo Que Va Estar En La Raíz Que Se Llame Swap Es Archivo Va Estar En La Raíz Y Va A Tener Un Tamaño De Bloque De 1024 bits Para Un Total De Bloques De Vamos Hacer El Cálculo Acá Vamos Hacer Pequeño Cálculo Accesor Calculadora Digamos Neitamos Alrededor De 1024 Por 1024 Un Total De Una 1000 Bytes Entonces Vamos A multiplicarlo Por Por 1024 Para Que Me De Kilobytes Y Lo Vamos A multiplicar Por 1024 Para Que Me De Uy Vamos A hacerlo Más Fácil No Vamos A complicar Voy a colocarle 8 Gigas Bueno Mi Sistema Tiene Una Se recomienda El doble Entonces Voy a colocarle Una de 2 Gigas 2 Por 1024 100 Megas Por 2024 100 Bytes Por 2024 Por 2024 Y Y Esto Es La Cantidad De Bloques Que Voy A Pegar Acá Para Que Me Cree 2 Gigas Entonces Automáticamente Al darle Enter Se Me Empezará A Crear Un Archivo De Un Tamaño Total De 2 Gigas Con Un Bloque O Con Cada Bloque Pesando 1024 Bits Y Esto Se Crea Un Rato Esperemos Un Rato Esperemos Un Rato Esperemos Un Rato Que Ciertamente Es Un Poco Demorado Esto Después De Que Nos Creamos El Archivo La Siguiente Tarea Es Formatear Uy Creo Que Se Me Fueron Las Manos Se Me Fueron 3 Gigas Vamos A Ver Si Efectivamente Se Me Fueron 3 Gigas Si 3,1 Gigas Se Me Fueron Ahí Se Me Fueron El Doble Pero Bueno No Importa Ahora Como Hacemos Para Crear La Unidad Swap En Este momento No Tenemos No La Tenemos Todavía Si Bien Ya Tenemos El Archivo Listo Vamos A Crearle Con El Comando Make Swap Mkswap Indicarle Cuál Es El Archivo Que Vamos A Utilizar Listo El Ya Le Generó Un UUID A Esa Unidad Lo Toma Como Un Disco Duro Cierto Ahora Como Hacemos Nosotros Para Encender La Swap O sea Que Empecemos A Utilizar Swap On Y Swap Con El Comando Swap On Estamos Activando La Unidad Swap Entonces Vamos A Free Y M Bueno Y vemos Que Ya Tenemos Una Unidad Swap Creada Listo Pero Esto No Se Va A Poder Utilizar Cuando Se Reinice Mi Sistema Entonces Necesito Que Se Cree De Forma Automática Vamos A Ver Cuál Es El Por error Mío No le tome La Vamos A ver Así Acá Tenemos El U 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 Seco Indicamos Que La Swap En Ese Momento Porque Porque Cabe En Cuenta Y No Utilizar El U 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 Unidad Unidad Swap Dependiendo Mis Necesidades Si En Ese Momento Mi Servidor Necesita Más Memoria RAM Y No Tengo Hardware Para Más Memoria RAM Le Se Va Montar En El Director De Tcf Setup La Unidad Swap Que Tengo En Este Momento Vemos Que Me Indica En Donde Lo Va A Montar Cierto En Donde Va A Estar Montada Me Indica El Tipo De Sistema Archivos Que Se Va A Manejar Y Si Se Va A Corroborar Efectivamente Si Se Tiene En Este Momento Fallas O No Es Indicando Que No Tenga Fallas Entonces Lo Escribimos Le Hacemos Un Cat Al Archivo Etcf Setup Y Es Al Final Como Ven Ustedes Que Es Lo Que Se Está Montando Listo Acá Me Falta Un Slash Que Me Indicaba La Ubicación De La De La Cosa Esta Vamos A Eliminar Esta Última Línea Porque Me Quedó Mal Vamos A Ver Nuevamente A ver Que Fue Lo Que Pasó Algo Extraño Vamos Vamos Correrlo De Esta Manera Mejor Vamos Otra Mente El Archivo Indica Que Primero El Sistema Archivos El Punto De Montaje El Tipo Tengo 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 Mala Acá Donde Se va Montar A ver Si Se sale Con Nano vamos a ver si efectivamente me escribió y vemos que ya tenemos mi unidad sua montada, damos un free nuevamente está correctamente utilizándose y listo por último pues le damos la importancia de cuál es la prioridad de utilización de la swap que ya le dimos utilizando el comando sitctl para hacer dicha modificación ahora si nosotros reiniciamos nuestro sistema vamos a ver que ya va a arrancar con swap, vamos a ver un reinicio se está reiniciando por detrás vamos a ver con esta consola voy a empezar a trabajar directamente acá sobre mi servidor o sobre mi máquina virtual se recomienda tener una unidad swap de tres veces mayor a la capacidad de memoria RAM para un servidor de base de datos vale si mi servidor tiene 8 GB de memoria RAM yo voy a crear un archivo por lo menos de alrededor de unas 16 GB listo o más porque sabemos que las bases de datos consumen mucha, mucha memoria RAM listo vamos a conectar, si vamos a ingresar vamos a ver si efectivamente se montó la unidad swap acá efectivamente como ustedes pueden ver en la parte inferior mi vamos a hacerle swap y vemos que Tautilus tiene 3 GB de swap como tal en ese momento no está utilizando nada si utilizamos el término memoria vamos a ver la memoria pues solamente está utilizando 69 MB le queda libre en 933 o sea no es necesario que utilice en ese momento la swap listo bueno fue un placer haber compartido el día de hoy con ustedes espero que les haya servido y de utilidad les haya sido de utilidad este video tutorial el capítulo número 4 recuerden que encuentran con nuestro apoyo recuerden escribirnos en arroba su geek en twitter o en el comentario acá del blog o del youtube que estamos para servirle no siendo más me despido nuevamente mi nombre es Fran Arbiza Navria que espero que pasen un buen día hasta pronto